Bueno, pues Ileana es una persona que es perseverante y que trata de luchar hasta conseguir lo que quiere y yo creo que eso me hizo que me abrieran las puertas aquí en esta institución tan grande como lo es Pumas. Yo vine aquí porque le pedí al presidente que si me daba la oportunidad de ser utilera del primer equipo y pues se moría de la risa, que nunca esperaba una mujer que venía y le dijera eso y eso me abrió la puerta para ser la primera mujer aquí pero en fuerzas básicas. Todavía ni siquiera estaba el proyecto de la liga y pues bueno ahora me dejan a cargo de las mujeres y pues estoy muy feliz. Pues yo estudié en la federación, me titulé y estuve trabajando con escuelas, universidades, con hombres, con mujeres y pues hasta ahorita es como mi primera oportunidad ya a nivel profesional. Al principio fue mucha incertidumbre de saber cómo iban a recibir a una mujer aquí porque tú sabes el fútbol es más de hombres ya en este tipo de instituciones, pero me han tratado muy bien, mi jefe que es el señor Adolfo Abad me ha abierto las puertas, este, el presidente es un gran ser humano al igual que Adolfo y toda la gente que trabaja aquí me ha apoyado muchísimo. Son chavas muy cumplidas y muy entregadas al fútbol que es su pasión como lo es también la mía y estoy muy agradecida y orgullosa de ellas de permitirme primero ser su entrenadora y de ver el trabajo que se está realizando. Bueno, pues mucha responsabilidad y porque es como te he dicho una gran institución, no nada más lo que es Pumbas, sino lo que es la máxima casa de estudios y pues es uno de los mejores equipos a nivel nacional y mundial, bueno, también, ¿no? Pero es mucha, mucha responsabilidad y más porque creyeron en mí y yo quiero rendir frutos y pagarles todo eso que me han apoyado y pues para eso estamos trabajando. ¡Gracias!